Voló marcado por Mazur, zurdo contra zurdo. Voló para el centro. Achucarra no puede. Lo tiene Martínez al medio. ¡Lessi! ¡Gol! ¡Gol! Solo Ramírez lo va a liquidar Ramírez. Lo van a esperar a Caruso. Ramírez hizo la pausa, le va a pegar de zurda. No le liquida Ramírez con esta. Sigue Ramírez, engancha y le pega. Allí pasó Ramírez, está el segundo. Pelota para el Barracín. ¡Gol! ¡Gol! Cisterna buscando a Maxi García. Hay un rebote. ¡Gol! Segovia. ¡Gol! Cisterna es muy zurdo. Frenó y cambió. Cisterna enganchó, demoró. Tiró un centro por abajo para Galeano. Coloca el centro levantado para Noriga. ¡Gol! ¡Gol! Caruso. ¡Upa! Y acá, Bícer lo liquida. ¡Bícer! ¡Gol! Y que cuando era juvenil, justamente fue convocado de la selección. ¡Aguantame que se viene el Edema! ¡Lo tiene el Edema! ¡Gol! ¡Gol! Va Schoenfe el centro para Galeano. ¡Gol! 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 El zurdo de Mayo, omite el centro pasado De Mayo, Martínez, la saca contra el medio El área nunca, ahí está Sanabria, el arco Golazo Gol Churromat Veniente para Acosta Tocó, maniobró para Franco Quiroga al centro Y Leandro González Gol, gol No podía tomarla con las manos Tiene el empate Matías Ahí va Quiroga para igualarlo, Quiroga, golazo Gol A pura velocidad, lo cierra Morales El centro de salto Nadie por el medio para pegarle, llega Sequeira El desvío, va a buscar salto Cabezazo, pegó en el travesario Pegó en el travesario, en el segundo salto Gol Gol Salto ahora El centro de salto, Bastianini Está gol Pieto, gol